Seguimos, seguimos señores, seguimos, seguimos Con eso hay un poquito charanguita, charanguita Ritmos sabor al tupuroncito Se te queda compadre, como dice, como dice Ritmos sabor al tupuroncito Baila mi negra, el caladito Que es bien sabroso y re bonito Baila mi negra, el caladito Que es bien sabroso caladito Baila mi negra, caladito Coza mi negra, caladito El sabrosito caladito Baila mi nena, el caladito es bien sabroso y re bonito Baila mi nena, el caladito es bien sabroso y re bonito Ay, la minera calaíto, el caladito calaíto, es bien sabroso calaíto El caladito calaíto, es bien sabroso calaíto Ay, la minera calaíto, es bien sabroso calaíto Nunca ganaste calaíto, no ya le digo algo en el partido Que se pusieran ojos de vidrio, cara de loco Te digo, Arturo, ya Juan Manuel, te digo, loco Ay, la minera calaíto, el sabroso calaíto, es bien sabroso calaíto El caladito calaíto Ay, la minera calaíto, el sabroso calaíto, es bien sabroso calaíto El sabroso calaíto Baila mi negra en caladito, es bien sabroso y re bonito Baila mi negra en caladito, es bien sabroso y re bonito Baila mi negra en caladito, es bien sabroso caladito El caladito caladito, baila mi negra en caladito Que suene mi D50 compadre, que suene mi D50 Min방atoria Baila mi negra, el Calaíto, es bien sabroso y re bonito Baila mi negra, el Calaíto, es bien sabroso y re bonito Baila mi negra calaíto El Jaladito Calaíto Seguimos, seguimos compadito Seguimos, seguimos por su lado Y eso es un poquito de tema compadito ¿Qué dice, qué dice? Toda la chica tiene su tumbadito Toda la chica mueve ese campecito Toda la chica lo baila sabrosito Toda la chica mueve su tumbadito ¿Y qué es lo que mueve, compadre? ¿Y qué es lo que mueve? Con su reguete Tici-Tici-Tici-Tici-Tici-Tici, con su reggae. Con su reggae. Todas las chicas tienen su cuerpecito Todas las chicas lo bailan sabrosito Todas las chicas mueven su tumbadito Todas las chicas mueven su cuerpecito Y como lo mueve compadre, y como lo mueve con su riquiti con su riquiti con su riquiti con su riquiti Y gózala, gózala, gózala Pepe Canela Tacotalpa, compay Tacotalpa Gózala, hermano mío, gózalo Gózala, hermano mío, gózalo El tiburucito, sus teclados, compadre Gózala, gózala La cadera, 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 la cadera Con todos los ritmos, vamos con todos los ritmos, vamos con todos los ritmos Charanguita, charanguita, bailando charanguita, que padre Todas las chicas tienen su tomadito Todas las chicas lo bailan sabrosito Todas las chicas mueven ese cuerpecito Todas las chicas lo bailan sabrosito Y como lo mueve compadre Y como lo mueve Con su rigue-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique Gracias por ver el video.